W, Y, y el padre, hace falta, lo rompa discoteca. Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Múneca llama por él, ahora pita en José, quiero tocarte, enredarte en la red, bájate a la pared, pa' devorarte. Entonces suéltate, lúceme, sedúceme, vamos a aprovecharte, enciéndete, libera a ti que arriéjate, pa' devorarte. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Ella me llama en asterisco, le gusta echarte un poco de disco, nunca que la coma de un gordito, más que de tu circo, tu número te lo compito. Chico, tú la llamas y yo la calles a quien el disco, o te lo tiro por el mío. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. ¡Suscríbete al canal! 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 Loca, 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 vete, ay, nuestro amor se acabó, por mí buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Yo sigo vacilando, lo que me hago olvidando, me rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando, yo sigo vacilando, lo que me hago olvidando, me rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Quítate de luto, María Lola y Ro, compre de vida, los hijos le han vuelto, porque aquí mando yo. Los piñamines presentan Héctor Espón. María Lola, vete, yo soy perro, vete, cojo, soy rico, vete, me meto la boca, no me metes, relax, suave, acaríceme a mi pete, que esta noche me fui con carete, me quedan de sola, yo ahora estoy en tu agua y en la nola, con tu río, maracón, pero yo bote en la bola, tranquila, porque tú no tienes tu chocola. Más flow los Benjamins, Looney Tunes, con la combinación del dinero, Tiny, pa' la calle, que es noche de entierro. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 loca. A mi que se acaba de volver a la lluvia, que no hay descansar. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Nuestro amor se acabó, por mi buscar otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Oye sinceramente, la relación se cancela, te digo vela, sabiendo como soy me gritas y me celas, a esa vena no le tiro más canela, yo sigo en el party gastando la suela, lo que ya no vela, esta es la puerta que no cuela, y yo controlo la manivela, hoy esto se tienta, porque es modela, y yo sigo aquí. Estoy comiendo más como bichuelas, y ella lleva un niño sin ella, tiene puro jandeo, y yo no la veo, solo ron y burreo, y siempre están de perreo, perreo, dale un paseo, hoy es noche del tierra, el sur la siente a mi deseo, los Benjamín, presentan, la combinación del dinero, doblan igual sobreviviente, Yandel, Héctor el father, Daddy Yankee, Daddy Yankee yo, Donnie Tutu, la verdad es sincero, los presidentes, Lumi Dus, the big boss, Daddy, Protagonista de este capítulo, Tiny, los Benjamín, mi hijo de copia, obligado, pa, obligado, Godday, coming soon, coming soon, the big boss. W, Y, y el father, hace falta, lo rompa discoteca. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono, hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Oiga payaso, para usted hacer una canción como esta, es sencillo, tiene que volver a nacer. Hambre y sueño es lo que usted tiene, W el sobreviviente, con Yandel Héctor Alfave. Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo, ok, ya anda conmigo. Ha! 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 Esta noche es de travesura Esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás jugando mi calentura Esta noche es mi travesura Te voy a devorar en mi cuartidura Esta noche es mi travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más pinche Que todo está pagando el switch Roque, 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 papi Sigo siempre pinche Papi, que todo es lo pinche Mucha curia era pa' que cuelga el rote Oye, para la trinche Tu boca voy yo bien pinche Tú no me te cabras a la patinche Y si te me focas nos vamos a switch Sáquenme la disco a la que no Paz aroso Te toca hasta que llegó el paposo Lunes de la torta pero yo no vendo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tienen ya, tú sabes, estás sedoso Tú replicas mambo que llegó el más poderoso Naldo saca monstruos que no tiene a dos curiosos Si las gatas bailan y la pista es fabuloso Díreme muchachos que yo no soy lectoroso Lunes y quien más payatero que nosotros Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás jugando en mi travesura Esta noche es mi travesura Y te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Báilalo azaroso ¿Qué vas a hacer? Dímelo ¿Qué vas a hacer? Si me hago duele ¿Por qué de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer Dímelo ¿Qué vas a hacer? Esto en el bambino y divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mamiga hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mamiga hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Báilalo azaroso Báilalo azaroso Que te vuelva a mozo Que te vuelva a mozo Báilalo azaroso Báilalo azaroso Que te vuelva a poderoso Que te vuelva a poderoso Si las gatas volen en la fiesta, fabuloso Si las gatas volen en la fiesta, fabuloso Si las gatas volen en la fiesta, fabuloso Que te vuelva a poderoso Nuestro amor se acabó 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 Sabiendo como soy, me gritas y me celas A esa vena no le tiro más canela Yo sigo en el party, gastando la suela No es que daño verla Esta es la puerta que no cuela Y yo controlo la manivela Hoy esto hace dieta, porque es modela Y yo sigo aquí comiendo rojo con la bichuela Yo ya llevo un año sin ella Tiene puro jandeo, yo no la veo Solo ron y burreo Y se muestran de perreo, perreo, dale un paseo Hoy es noche de tierra, chula, siente a mi deseo Los Benjamins presentan La combinación del dinero Dobla un buen sobreviviente Yandel, Héctor el padre Daddy Yankee Donnie Tutu Los presidentes Lumi Toons The Big Boss El protagonista de este capítulo, Tiny Los Benjamins Millón de copias obligado Obligado Yandel, como Zoom The Big Boss El reachesil El The Big Boss El ¡Gracias! 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 ¡Gracias!